¡Suscríbete al canal! ¡Estoy solo! ¡Dios mío! ¡Toda la casa para mí! Gracias a Dios, es como si me hubieran muerto y me hubiera ido... ¡Hola Pepito! ¡Al carajo! ¡Hola Pepito! ¿Cómo te fue hoy? ¡Bien, mon! ¡Muy bien, mi amor! ¡Pepé! ¿No nos dimos un beso? ¡Ay, tenés razón! ¡Eli! Y... la verdad que la pasé, Barborumón... Hasta ahora la pasé divina, ¿qué? Porque venía en el auto, escuchando música, no agarré ningún semáforo... Me estaba acordando que en el local una gorda me gritó porque le di un zapato mal... Y cuando se fue, se revaló y se cayó de culo... ¡Fue maravilloso! Bueno, después vine acá, no había nadie hasta ahora... ¡Ay, Pepito! Es verdad, es que no iba a estar yo... Íbamos a hacer una reunión muy linda en lo de Fernanda... ...pero como en el video no quedaban películas porno, la suspendimos... ¡No! ¡Pepé! ¡Los chicos no están! ¡Vamos para arriba a ser rachos! Mi amor, si te doy eso, te quedas sin regalo de cumpleaños, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No, yo todo no puedo! ¡No, es verdad! ¡Ay, pero bueno, yo me voy a ver el partido ahora! Desde ya que estás más que invitada a verlo conmigo, obvio, ¿no? Pero en el televisor de arriba, ¿sabés? ¡Pepé! Prefiero quedarme acá con vos, ¿me acomodás? ¡Sí, claro! Hay algo más lindo que eso, la vida, ¿eh? Viendo el partido, la tengo a mi mujer al lado mío... Por lo menos los chicos no están... ¡Puta! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué lindo! ¿Verdad que vos te quedabas no sé dónde? Sí, pero lo que pasa es que la casa de Mauri y la vieja volvió temprano, de mal humor, diciendo que no habían películas y no sé qué cosa... ¡Ahí, claro! Háganme un lugar, háganme un lugar que va a coqui... ¡Linda, ahí viene todo! Y papucho, ¿cómo te fue en el aguro? ¡Eh, ahí me fue! ¿A vos cómo te fue en la escuela? ¡Eh, ahí me fue! Bueno, ahora silencio, que papito va a ver el partido, ¿eh? Silencio. ¡Hola, ma! ¡Hola, pa! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿No era que no ibas a llegar vos? Sí, uy, no llegué. No importa, papi, le pasa tantas veces. ¡Ay, qué lindo que están todos juntos! La familia... Contame cositas, ¿hay alguna novedad? Uy, sí, 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 yo tengo una novedad. Hoy aprendimos en el colegio que la esperanza de vida es hasta los 70 años, pero la gente se jubila a los 65. Papi, en esos cinco años no se te ocurrirá venir a vivir con nosotros, ¿no? ¿Alguna vez les dije que los quiero mucho? Bueno, vayan pensándolo mientras van para arriba, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, timbre, Pepe! Ya sabemos quién es, mi amor. ¿Qué va a ser? ¡Eldardo y Marielena, no les abras, no les abras, no les abras, no les abras, por favor! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ay, mira a Pepe quiénes vinieron! ¡Hola, Pepe! ¿Qué va? ¿A qué no sabés lo que me pasó hoy? A ver, Moni, pregúntame. ¿Qué te pasó hoy? ¡Ay, Dardo! ¿Qué te pasó hoy? ¿Estás hablando con el nuevo gerente del banco? ¡Lo ascendieron, lo ascendieron! ¿Qué? ¿Lo estás escuchando? ¡Lo ascendieron a Dardo! ¿A qué grado pasó? Ahora mi dardito va a ganar mucha más plata. ¿A que no saben lo que tengo abajo del brazo? ¿Hongos? No. Guita, mucha guita, un toco de guita, Pepe. Estoy tan orgullosa de mi maridito. Ay, María Elena, contame qué se siente. ¿Qué pasa, Pepito? ¿Por qué miramos para arriba? Tuvimos un mal día hoy, ¿no? No, 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 no. Aunque está por empezar el partido, así que no me jodan. Les pido, por favor. Qué lindo cómo le vamos a romper. Queda definitivamente suspendido por lluvia. Una pena. Y ahora seguimos con otro deporte apasionante. El Campeonato Nacional de Cricket, que en este momento... ¿Sabés qué, Pepe? No sé por qué, pero desde que gano más, es como que consigo todo con tanta facilidad. Hace más de dos días que mi mujer no me manda a cerrar el libi. Dame un besito, a ver. Muerta, ¿eh? Muerta, más que nunca. Sí, mi amor. Qué lindo. Silencio. Una toma de rehenes en crónica. Vamos, María Elena, sobramos acá. Vamos, vamos a comprarnos cosas. Ay, dale, mi amor. Me encanta cuando hablas de gastar. Pero me fascina. Y un visón, un lindo, brilloso, se puede cansar muy bien, más que bien. Pero, ¿cómo es la cosa para yo saber? ¿Todos ganan guita? No, Pepe, nosotros no. Débora, hace un tiempo que yo quiero hablar con vos seriamente. Y no sé cómo encarar el tema. Sí, es como si estuviese, viste, en la luna. Bueno, voy al grano. Débora, ¿querés salir conmigo? Qué boludos, y decilo. Algo más realista, ¿querés? Te lo ruego, salí conmigo, por favor. Salí conmigo. Ay, no sé. Ay, me habla. No sé, Kuki. Vos sos re lindo. Ay, ay. Vivo, me da miedo. No, no tengas miedo. Sí, tengo miedo de que me pinches y que me saques todo el aire. No, no, Kuki, no te vas a pinchar. Ay, Kuki, perdoname, perdoname, por favor, te rompí el desayo. Te interrumpí, yo sé, perdoname, perdoname. Así que, ya querés salir con Débora, vas a ser el único del colegio que no se la movió. Bueno, incluyendo al personal de maestra. ¿Qué querés decir con eso? Que la llaman devoradora de chongos. Ah, mirá vos. Así que la segunda mina es más fácil del colegio. Ay, Kuki, gracias por reconocer mi esfuerzo. Bueno, basta. No, 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 Kuki, Kuki, Kuki. Volvé, volvé a la tierra, volvé a la tierra. Pensá, pensá en ser humanos. Ahí está, muy bien. Tenés una mujer adelante, ¿eh? ¿Estás pensando? Sí. Bueno, yo sé cómo podés hacer para levantarte a Débora. Mostrarle, mostrarle, mostrarle mi belleza, ¿no? Mostrarle mi pureza, mi frescura. ¿Coquita? ¿Qué? Preparé la billetera, ¿eh? No, no lo puedo creer. ¿Qué tal? ¿A qué se debe semejante, Honor? ¿A qué se debe? Vos sabés que me dijeron, está Pepe Argento. ¿Pepe Argento con el banco? No lo puedo creer. ¿Qué milagro? ¿Qué pasó? No, nada, compañero. No, es que nos quedamos anoche hablando con Moni del tema del ascenso tuyo a la Jerez. Viene, ¿eh? Apa, dijimos, mirá, vos gerente. No, dijimos que lo tenemos cerca. Mirá, un gerente, ojo, no hay que ver nada. Entonces, este, bueno, estaba acá un par de cuadros y dije, bueno, yo voy a ver, a dar. Como estoy medio... mortadela, digo, capaz que haya una posibilidad de un crédito personal. Crédito, dijiste. Sí. Está bravo, está bravo, che. Está jodido, viste. Para la gente, se pide referencias. Digo, para tipos como vos, es impenetrable. ¿Me das unos segunditos que me quiero otorgar un crédito para mí? Aprobado. Aprobado. Ah, pero es así tan fácil de probar. Ah, como gerente, viste, uno se toma sus licencias, qué sé, estoy carente de algunas cositas y, bueno, me lo permito, viste. Está muy bien. Y ya estoy con vos, déjame leerlo un segundito. Sí, léelo, léelo. Nunca estuve allí en un banco cerrado. ¿Viste lo que es esto? Está bien. Es mi hora preferida, este. Este es mi lugar preferido. Hay gente que se va en, qué sé yo, a Venecia, al Caribe, a mí me encanta esto. El banco cuando cierra. Escuchá, escuchá, escuchá. ¿Escuchás? No, no escucho nada. Hay que sacar el adoquín de cera, hay que sacar. Son los intereses, escuchá, escuchá. Intereses que suben. Fascinante, Pepe. Pepe, déjame, por favor, terminar de leerlo y yo vamos a tomar un cafecito. Para. Sí, sí, sí. Estoy llegando por acá yo, ¿eh? Pepe. Estoy acá, en la bóveda. ¿Eh? ¿En la bóveda? ¿Qué haces? No toques nada, no toques nada. ¿Qué olés? No, bueno, estaba mirando un poco, que nunca la vi tanta. Las bolsas, la plata, los lingotes, me... Como me faltó un poco de aire. Sí, pero no se puede tocar. Solamente el presidente del banco y sus asistentes pueden jugar con la plata. Nadie más. Pero tan así es. Bueno, voy 500 mil. Y este lingote de oro, también. ¡Culo sucio! ¡Culo sucio! Está bien, está bien, me ganaste, está muy bien, está muy bien. Vamos a jugar un truquito ahora, vamos a ver, me levantás la hipoteca, por favor. No sé, no sé si tengo ganas de levantarte la hipoteca. Mirá, no sé si puedo. No está mal que me existe con esto, ¿no? ¿Querés un auto? Te regalo un auto. ¡Ay, cupé, quiero cupé! ¡Ay, más caro, eh! Vamos a ponerlo. Tocále el capó, tócaselo. ¡Uy, cómo le tocás la cola! Tocásela la... Tocále la bocina. ¡Mamá! Señor policía, no hay palustome, pero... Nos hicieron la multa. ¡Ay, mirá! ¡Ja, ja, ja! Toma, compré tu... ¡Qué hermoso! ¿Querés una casa? Sí. Vamos. Vamos a casa, buena voz. ¿Con parque puede ser? ¡Ah, más cara! ¡Más cara! ¡Más cara! Tiramos acá, es más cara. ¿Con trampolín querés? Dale, venís a mi pileta, vamos Pepe, saltemos Pepe. Se terminó, se terminó. ¿Ves cuánto salen estos papelitos? Solo 100 lucitas cada uno. Son bonos, bonos, bonos. Déjame traer el coche, lo pongo de culata. Nos llevamos todo y nos vamos a Chile. No, no sé si nos favorece el cambio. Dejáte, me cago en el cabrón. Nos vamos, nos instalamos en Chile, después llamamos a las chicas en 10 años. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, Pepe. ¿Por qué no puedo? No, porque el fantasma de Fendrich viene a la cabeza, ¿entendés? ¿Te acordás de Fendrich? Mirá si nos agarran, ¿qué hacemos? Pero estamos en Argentina, acá los chorros no van presos. Trae el auto de culata. Se despierta el guardia. ¡Mátalo, matalo! ¿Por qué se puede matar? ¡No, está mal! Si nos matábamos, naca, está mal. Es ilegal, no se puede hacer esto, basta. Basta, Pepe, basta, se acabó. Es verdad. Vamos a casa, ya nos divertimos. Ya nos divertimos, tenés razón. Pero lo que es la imaginación, cómo vuela uno. Bueno, vamos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te llevas? No, no. ¡No! ¡Sacate ese fajo de ahí! Se cayó acá. No, se cayó. ¿Cómo se mete ahí? ¿Cómo se mete con el rollo de por medio? Sácatelo. No me rites, chao. Chao. Te quiero mucho. Y bueno, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Chao. 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 Bueno, chiquitos. Todos pensemos que tenemos que estar orgullosos de Papito, porque ahora no solamente somos pobres, también somos tarados. ¿Cómo no agarraste la plata, papá? ¿Ahora con qué voy a pagar mis estudios universitarios? ¿Eh? Ay, ahora, por Dios. Bueno. Basta que me pongo mal, basta. No se dan cuenta que Papucho reconoció que estuvo mal, que se equivocó, que metió las patas hasta la rodilla. Era todo el mundo del barrio para pensar que es un reverendo. Bueno, 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 bueno. Bueno, hice lo que tenía que hacer. Cuando Dardo quiso manotear la plata, yo le dije, no, no se hace eso, dije yo. Eso es ilegal. Y yo a mi familia la formé una moral. Pepe, ¿me podés explicar en qué pensabas cuando tenías en tus manos toda esa plata? Y que si la llegábamos a manotear, no se íbamos a ir a vivir a Chile. Ay, mi amor. Con Dardo. Pepe, falta un palo. ¿Dónde está? ¡Ay, Pepe! Pepe, Pepe, Pepe. ¡Ay, Pepe, Pepe, Pepe! ¡Ay, Pepe, 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 Pepe! ¡Sos una basura, Pepe! ¡Eso es lo que sos, una basura! ¡Una basura que se puede comprar lo que quiera! ¡Para parada, no tengo ese palo, Dardo! ¿Cómo lo voy a sacar del banco, el palo? ¡Diez papelitos serán! Son bonos, te los metiste en cualquier parte del cuerpo cuando salíamos de la bóveda. ¡Bolo, bolos! ¡Se ha subido a los papeles! Pero vos te volviste loco, te lo estoy diciendo de verdad. Yo no saqué esa plata. ¿Cómo la voy a sacar? No te voy a mentir. ¡Hola, hola, Débora! ¿Cómo andás? Te habla, Coquito. Escuchame, ¿te acordás que dijiste que no saldrías conmigo ni por toda la gista del mundo? Bueno, ¿querés probar esa teoría? Mira, Dardo, los sargentos somos incapaces de hacer algo ilegal. Escuchame. ¡Hola, sí, por favor! ¿15 docenas de empanadas de carne? ¿Con qué pago? ¡Con bonos! Voy a casa a poner en pedo. En pedo, pero con moderación. Cuando me despiertes, espero que reflexiones y me des la guita una arriba de la otra. Moni, por favor, ayúdalo a tomar la decisión correcta. ¿Puede ser? Mira, Dardo, si Pepe dice que no se llevó esa plata, es porque no se llevó esa plata. ¿Ves? ¿Ves? ¡Ay, Pepe! ¡Son la gran estafa! ¡Uno, dos y tres! ¡Ay, capa! ¡La cuesta, Pepe! Ahora vamos a salir a la calle y todos nuestros vecinos nos van a mirar con respeto. Eso, si nos dejamos pasar por nuestra cerca electrificada. ¡No! ¡Gracias, papu! ¡Yo soy un bello! Por favor, les pido a todos, una vez en la vida, escúchenme. Si yo les digo que no tengo la guita, ¡no tengo la guita! Pepe, yo quiero mi parte, ¿eh? Porque esto es bien ganancial, querido. Imaginate todos los desayunos que yo te preparé, yo paré a tus chicos, entro después que vos al baño. Merezco esa plata como si lo hubiera afanado yo. Pepe, quiero la mitad. Bueno, salvo que te metan en cana y en ese caso la plata sería toda mía. ¡Ay! Pepe, fíjate la mesa. ¡Ay, no se mueve más! ¡Ay, qué lindo! Muy bien, lo felicito a todos. Muchas gracias, Coqui. ¡Ay, la tostadita no está tan tostadita como a mí me gusta! ¡Coqui! Yo sabía, papuchos, perdóname, nunca más. No, Coqui, la cagada ya está hecha. Papi está muy enojado con vos. No va a querer compartir la plata con mi ose. Chiquitos, dejen de enojar a papi, ¿sí? ¿Jugo? Me gustaría un poquito de jugo, sí. Lo exprimí yo misma, mi amor, para vos. Muchas gracias. Pepe, volvernos a contar lo de Río, mi amor. Y bueno, vamos a estar todos tiraditos, panza arriba al sol. Y va a haber una pequeña brisa, que vuela a las palmeras. Y toda la gente del Hotel Cinco Estrellas nos va a atender, así como nos gustan nosotros. Ah, ah, ¿hay pulpa? Ah, ¿ahora? Cambiale ya mismo el jugo a tu padre, si no, no te va a dar plata para los implantes. Sí. Y va a haber muchos muchachos haciendo surf, con zungas diminutas. Ay, Pepe. Sí. Vuelveme a contar la parte de los muchachos musculosos. Y que bueno, todos ellos están musculosos, están tirados, y están muy, muy dorados por el sol. Ay, Pepe, ¿no querés que te hagamos un masajito mientras desayunamos? Ay, sí, sí, sí. Como joder, como chiste, ya está, todo lindo, pero ya está, termínenla, no tengo la guita, párenla. Ay, me escucho, papucha, y yo te creo, ¿eh? Y no voy a salir con Débora. ¿Con Débora? Y la guita hace milagro. Ay, timbre, pase, Brasil. La, 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 la. Ya es lunes, en este momento deben estar abriendo la bóveda, confirmando que falta un palo. ¿Quién fue el último que estuvo dentro del banco? Dardo. Chalay, por eso dio parte de enfermo ¡20 años de naca! Vamos, pero vos venís conmigo Y adentro de la cárcel, ¿sabés qué? Te estrangulo Y si no te puedo matar, me voy a encargar de que tu novio sea más grandote que el mío ¡20 años de naca! Pepe, no lo escuches, 20 años no es nada Eso, papi, además Vamos a estar nosotras, tu familia, afuera, esperándote ¡Ay, Pepe! Yo sé que para vos es una mejoría vivir en la cárcel Pero para mí no, Pepe ¿Qué va a decir mi mujer si falto 20 años a cenar? La ley, la ley No, no es la ley, es la muerte, tu mujer, mirála ¡Jornito, estabas acá! Llamé al banco y me dijeron que estabas enfermo, mi amor, ¿estás bien? ¿Nada más te dijeron? No, nada más, pero no sabés qué plato Parece que tu banco perdió un palo Palo, 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 palo ¿Cómo puede ser que pierdan un palo? Estaban como locos La computadora hizo una transferencia incorrecta a Europa ¿Entendés? Y parece que el fax de confirmación tardó en llegar Tenía trazo por el horario ¡Claro! Mi amor, te hubieses enterado si no hubieses estado enfermo No, ya estoy mejor, mi vida Ya estoy mejor Seguramente algún imbécil había pensado que el palo se lo habían robado, ¿no es cierto? No, no, ahí solamente trabajan profesionales Un segundito Pepe, que tus chicos no me toquen ni me apedreen el frente de la casa Así Mi amor, ¿te imaginás? Alguien con la diferencia oral Hubiese agarrado ese palo, se va a Chile, viaja Y es millonario Claro, era millonario Muy bien, Pepe Parece entonces que no tenemos ningún palo Hace dos días que te lo vengo diciendo, Moni La guita no la tengo Dos, insistías, insistías Pepe Vos sabés perfectamente que yo a vos nunca te escucho Chicos Agradezcanselo a papi que volvemos a ser pobres Gracias, ¿eh? Una vez que quería estudiar Una vez Gracias, amigo, ¿eh? ¿No me dejaste debutar? Pero no todo es la plata, chicos Es una familia que está llena de amor Bueno, papito se va a trabajar Vamos, cortenla A la noche les traigo pochoc, lo que les gusta Se va, papito, se va Ay, hijo de mi luz Bueno, chicos Al final Lo primero es la familia Recomiendo ser un familia Una caja de sorpresas El humor sobre la mesa Hasta casera y TV